En el año 2008, cuando se lanza el programa Garrafa Social, desde el Gobierno Nacional, era para cubrir la posibilidad de abastecer al 40% de los argentinos que no tienen acceso al gas natural. Estamos hablando de casi 20 millones de argentinos que no podían acceder a ese servicio. En el caso de la provincia de La Pampa, esa demanda era de 9.000 familias y recibían por esa demanda 9.000 garrafas. Por supuesto que las 9.000 garrafas se agotaban en forma inmediata y siempre faltaba cupo. Lo que hemos solicitado es a Enargas que amplíe ese cupo para la provincia de La Pampa. Y por supuesto que también tuvimos que destacar y felicitar a la Cooperativa Popular de Electricidad Santa Rosa. Porque en el 2008, cuando comienza el programa, aquellas operadoras privadas o cooperativas que tienen plantas de gas, se inscribieron en el programa y vendían la garrafa a mitad de precio que la garrafa privada, digamos, o del mercado privado. Por supuesto que no era rentable. Entonces todas las operadoras privadas se fueron retirando paulatinamente hasta que en la provincia de La Pampa no quedó nadie. Solamente la Cooperativa Popular de Electricidad, que por supuesto, como no tiene afán de lucro, siguió sosteniendo con su, digamos, espíritu solidario el programa acá en la provincia. Y lo que hemos pedido también, que se amplíe la extensión para la Cooperativa Popular de Electricidad para que se pueda acceder a las distintas localidades que no son interconectadas. Yo destaco esto porque es una variable más que demuestra lo que significa la economía de mercado versus la economía social. Donde el ser humano en la economía social está en el centro y en la economía de mercado es descartable el día que no produce ganancia. ¿Las empresas las vendían pero les recargaban el precio a un subsidiado? Es más, estaban violentando los términos del programa. En muchos casos le recibían el cupo para vender, en aquel momento era 16 pesos, cuando la otra garrafa estaba en 60 y ellos las vendían a 60 pesos. Entonces vulneraban incluso al propio programa. Era aprovecharse de un programa social para obtener ganancias extraordinarias. Bueno, ya te digo, hoy no queda ninguna, todas se han retirado, el subsidio ahora va directamente, se le acredita a cada uno de los beneficiarios que cumple ciertos requisitos, por ejemplo el de no tener gas y alguna situación de vulnerabilidad. Con lo cual esa intermediación se ha eliminado y tenés la Cooperativa Popular de Electricidad como única operadora hoy que puede vender la garrafa a 55 pesos cuando en cualquier lugar la vas a encontrar en 110 o 120 pesos.